Muy agradecidos de la invitación que nos hicieron para venir a presentar nuestro repertorio a este hermoso establecimiento. Vamos a hacer a continuación cuatro temas, tres villas cincos, uno de carácter popular, el señor Ralph Collins. Ah, pensé, estábamos esperando al profesor, en realidad estaba rellenando. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!